Bueno, momentáneamente y la gente que pueda tener acceso en su computadora al sitio de CUDI. Vamos a tener en esta ocasión un día virtual muy interesante, va a ser bastante interactivo. Tenemos el chat en estos momentos prácticamente ocurriendo, de manera que pueden ustedes participar no solamente activamente durante la reunión, sino también a través de sus opiniones en el chat. También tenemos en la página de ingeniería, en el sitio de ingeniería, tenemos el stream para aquellos que no tienen video, por lo menos una solución de un ratito. Para las personas que no han entrado al sitio, a este sitio interactivo, los conminúan que lo hagan si tienen acceso a mi computadora. Y me parece que alguien abrió su micrófono o entró a la... Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar este día virtual. Ojalá que el mayor número de gente pudiera participar mediante el chat. Estoy leyendo apenas algunos pequeños de Poza Rica, Veracruz, Veracruz, de Colombia, los tengo ya en el chat. Y bueno, voy a iniciar la plática. Prácticamente... Perdón. ¿Adelante? Sí, perdón, del Instituto de Investigaciones, creo que también en otro lugar no tienen video. Ya lo tenemos, ahora sí. Gracias. Hola, este es la UNACAR. También estamos sin video. Ah, ok, ya. Perdón, por lo que estoy notando, es el momento que abrimos el micrófono y que nos regresan el video a... en el momento que cerramos, nos vuelven a sacar del video y ya no vemos nada. Ahorita estamos viendo, no sé si... porque estoy utilizando el micrófono, pero en el momento que dejamos de hablar, este... nos... nos... se nos ve el video. No sé si es el mismo caso del... del otro lugar que tienen problemas. Son ustedes Investigaciones Eléctricas, ¿verdad? Así es, y ya ahorita, este... es hasta el momento que yo hablo y abro el micrófono, me abre el video. En este momento no veo el video. Investigaciones Eléctricas, ¿su IP termina en 215? ¿70.215? ¿Saben? No, es 200.4.2.17. O sea, el 215 es el que está metiendo el problema. Lo que pasa es que hay ahí un problema de protocolo de video que alguna de las salas entró, no sé si es Guanajuato, de las últimas que entraron y generaron este problema de protocolo video. Estamos detectando que es el usuario 70.215 del Gay Hiper. Este es el usuario que nos está generando ruido. Entonces, ¿pudiera desconectarse el que detenga el usuario 70.215, por favor? Sí, 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 sí. ¿Puedes ver el micrófono? ¿No, el micrófono y el escuro? Y ya. ¿Aquí está el micrófono? No sé qué, a ver. Técate ahí. ¿Cuándo? Será de operación del problema. Tenemos una sala con un micrófono abierto. Está un chico de lentes de camisa chedrón y otro de gris. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Les voy a pedir, por favor, un poquito de paciencia en cuanto a los que no tienen video. Estamos tratando de detectar quién es el que está generando el problema. Les pediría un poquito de paciencia y continuar con la videoconferencia. ¿Y si pueden cerrar su micrófono? Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar hoy. Les voy a describir. Tengo eco, pero bueno. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cierren sus micrófonos. Si no, no va a poder continuar la videoconferencia. Gracias. Buenos días. Otra vez. Bueno, les comentaba yo que esta videoconferencia, este día virtual va a ser muy interesante porque tenemos, de hecho, un número de herramientas con las que hemos estado trabajando durante prácticamente un mes. Tenemos ya un portal a través de CUDI, soportado por tecnología Sakai, algo así como un nuevo Moodle, renovado. Y bueno, hemos tenido, les he estado mandando mensajes durante el último mes, invitándolos a participar en estas discusiones, tratando de prácticamente tener un grupo de gente interesada en estas tecnologías de información para la enseñanza de la ingeniería. Hemos tenido una participación aceptable. Me gustaría platicarles un poquito qué es lo que ha pasado. Nuevamente, les repito, también tenemos, estamos estrenando este sitio, nuestra comunidad está estrenando este sitio. Pueden entrar a él mediante la página de CUDI y la área de ingeniería. La dirección es www.cudi.edu.mx-ingenieria. Y de hecho, estamos en un chat. Me gustaría mucho empezar a leer sus opiniones, aunque no pudiéramos pasar el video y pasarlas en directo. Sí me gustaría mucho leer sus opiniones, aunque sea a través del chat, para la gente que pueda tener su computadora ahorita, mientras estamos en esta videoconferencia. Voy a empezar esta videoconferencia. La idea es que sea muy interactivo. Les voy a presentar primero las conclusiones de los foros, que es lo que estuvimos discutiendo durante este mes. Y enseguida pasamos a esta discusión. Les voy a switchar a mi computadora. Se va a ver un poquito en blanco y negro, pero sí se ve. Estoy en mi foro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó este mes? Prácticamente lanzamos esta nueva plataforma a través de Sakai. Somos la primera comunidad. Esperen para las demás comunidades en las que estén interesados esta misma tecnología que les va a permitir interactuar más activamente con CUDI y con la gente de CUDI. El tema de hoy de los foros fueron las oportunidades de uso de las tecnologías de información en la enseñanza de ingeniería y qué mejor manera de promover estas oportunidades que con esta nueva tecnología. Entonces, me dio mucho gusto que CUDI nos apoyara con eso. Y bueno, pues las preguntas que hicimos de inicio para estos foros fueron las siguientes. ¿Cómo podemos integrar avances actuales de cómputo? Por ejemplo, data mining, la nube o tutores inteligentes dentro de la enseñanza de la ingeniería. ¿Cómo podemos crear o implementar plataformas colaborativas como el NanoHub de HubZero? Esta es una plataforma que a mí me tocó conocer el tiempo que estuve como postdoctor en la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Los dos iniciativas, tanto HubZero como NanoHub, patrocinadas por NSF y con la participación de varias universidades multiinstitucionales en la página de… en el área de foros pueden ver los enlaces a estas iniciativas. Y el tercer foro fue, de acuerdo a su experiencia personal, a su expertise, qué proyectos que involucran en tecnologías de información en la enseñanza de la ingeniería, le gustaría ver cristalizados en CUDA. Entonces, con estas tres preguntitas nada sencillas, fue que empezamos nuestros foros. Tuvimos como la participación, las respuestas a la primera pregunta. ¿Cómo podemos integrar avances actuales en cómputo? Por ejemplo, estos que les acabo de decir, hubo dos hilos de discusión, por así decirlo. El primero prácticamente se enfocó en que nosotros podemos crear nuestros propios avances, no necesariamente nos tenemos que adicionar, tenemos el nivel, tenemos los recursos, tanto económicos como humanos, para poder nosotros inclusive aportar en estos nuevos avances de cómputo. Crear nuestros propios avances, no irnos nada más por el data mining o lo que ya existe. Esa idea me pareció muy, muy interesante. En efecto, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos el talento como para crear nuestros propios avances. ¿Y qué mejor para los dedicados a la enseñanza de la ingeniería? Dentro de la enseñanza o la disciplina de la enseñanza de la ingeniería, pues prácticamente hemos, o sea, es una nueva disciplina que me ha tocado describir en algunos foros. Y bueno, pues es una nueva disciplina que se ha hecho llegar de muchísimos aportes, tanto en el área de educación como en el área de educación en las matemáticas, educación en las ciencias, cómputo. Y por ahí dice la gente que está en esta comunidad de educación para la ingeniería que pues hasta ahorita nos ha tocado que nos presten muchas ideas y muchos trabajos, pero tiene que llegar el momento en que nosotros aportemos a las otras comunidades, a las otras disciplinas. Y la ingeniería, la enseñanza y la ingeniería tienen muchísimo potencial para aportar en general al área de educación y al área de cómputo grandes avances. Entonces, la segunda respuesta o el segundo hilo de conversación es que podemos usar estos avances como los mencionados, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo mediante una plataforma o interfaz de colaboración. Yo creo que un ejemplo es este que tenemos con Sakai en Cudi. La plataforma en sí yo creo que no es tanto el problema. Yo creo que el problema principal, y ahí voy a abrir la discusión para la gente que está hoy. El problema principal es en eso, cómo podemos hacer que la gente colabore, que la gente se ponga de acuerdo, que la gente inicie proyectos. Entonces, ahí vamos a ver qué está pasando en el chat. ¿Qué nos está diciendo la gente del chat? Voy a cambiar a mí. Vamos a ver qué nos está diciendo esta gente del chat. Y pues la pregunta está abierta, no se ha cerrado. Yo nada más les di las conclusiones del foro. Pero sí quisiera que me dijeran ustedes qué opinan, cómo podemos integrar estos avances, cuál es su sentir. Y a ver, ¿quién se lanza el ruedo? A ver, yo estoy muy interesada en la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, no por hacer menos a las demás, pero déjenme platicarles que yo trabajé en la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen por un par de años. ¿Qué nos quiere decir la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen? Si hay algo por ahí que nos pueda decir. ¿No la oigo? Bueno, entonces abro el micrófono, o sea, abro el micrófono para aquellos que quieran responder la pregunta. A ver, tengo, Dios mío, a la Universidad Católica de Ciudad del Carmen, de Perú. Nadie que me quiera responder la pregunta, anímense. A ver, Gilberto dice que lo importante es acostumbrarse a la participación y a conocer las herramientas. ¿Dónde está Gilberto, por cierto, que ha estado aquí desde hace rato, en el chat? Gilberto Sánchez. Lo tengo en el chat, pero no lo tengo en la videoconferencia, tal vez. Muy bien, la Universidad de Guadalajara. Podría mandar la imagen de lo que se está viendo para que vean lo que se está preguntando en el chat. Ok, me sugieren aquí la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? de la UNAM, no está en el foro, en la videoconferencia. Pero esta es la pregunta, ¿cómo podemos integrar avances actuales en cómputo dentro de la enseñanza de la ingeniería? Bueno, empecemos. Hola, ¿nos escuchan? Por alguna extraña razón se cortó nuestra comunicación. ¿Nos están escuchando? Levanten la mano nada más, por favor. ¿Se escuchan a Cudi? Gracias. Entonces continuamos. Ok, vamos a empezar por el principio entonces. Vamos a pasar lista de un modo muy interesante porque me gustaría saber quién está en la videoconferencia. Es gente que se dedique a la ingeniería, es gente que se dedique al área de cómputo. No tengo aquí la lista, pero de CISESE. ¿Me podrían platicar cuál es el interés en esta plática? Ok, la metropolitana dice que se avienta. Ahorita regresamos a CISESE. Adelante, metropolitana. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento. A ver, metropolitana ahorita contesta la pregunta y enseguida le paso el micrófono a CISESE, por favor. Metropolitana, adelante. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Un momento. Un momento, metropolitana. Un momento, por favor. Existen varios micrófonos abiertos, me parece. Entonces, si le voy a pedir a todo mundo que cheque su micrófono que esté cerrado. La siguiente tecnología, les prometo que voy a impulsar mucho, mucho, es la de webinars. De manera que nadie nos robe el audio. Muy bien. Todo el mundo con su micrófono cerrado. Adelante, metropolitana. Perdón por la interrupción. No, no, no. Todo. No más a los que no pueden resolver. Bueno, muy bien. como apoyo a la modalidad escolar, que es la que a ustedes nos ha tocado disponer, más también ir desarrollando el soporte a la modalidad extraescolar, la comúnmente nominada en línea, distancia, etc. Si nosotros pudiéramos disponer del apoyo de esta comunidad de Ejeredia, usted que la coordina y pudiéramos invitarla a Italia y que nos platicaran los grupos académicos, quizás tendría un impacto cada vez mayor. La cobertura del conocimiento público, al menos de la parte académica y científica, es muy menor. En el año 32, entre más comunidades científicas, en la CUDI, se vayan desarrollando ejercicios de este tipo, quizás tendrían beneficio de aproximar al conocimiento y al uso de los criatos. Todos los cómputos de informática y de comunicación han dedicado a los profesores de la educación de Ejeredia, para que no nada más nos tienen el tomo ahora, por ahí aparecen las cosas, porque es decir, simplemente las hacen transmitir en la comunidad de Ejeredia. Pues para nosotros, esto, con lo poquito que conocemos de la comunidad de Ejeredia, nos resulta el simulante, el alentador, hay que ver que esto es su interés. Una primera aproximación, transmitir la información relacionada con la comunidad de Ejeredia, específica, y que estás participando ya de manera directa, personal, con los técnicos de la Universidad de Ejeredia, que ahorita muchos están enlatados, pero con el streaming, y quizá en los próximos trabajos que se hagan con ustedes, podría ya presentar la UAM, a través de estos profesores, trabajos que les comunicaran en términos de poner, intercambiar opiniones, y así se volvió un poquito más dinámico, más amplio, también el formato que hemos venido trabajando. Gracias, Noemi. Gracias, profe. Mire, la verdad es que la entendí poquito, pero lo que la entendí creo que fue sustancioso. Lo que dijo fue que, y esto lo repito a las otras salas, lo que dijo fue que tenemos que seguir trabajando, seguir utilizando esta plataforma que nos está proveyendo CUDI, que tenemos que darle un poco más de tiempo, que tenemos que participar, de manera que se vayan conformando los grupos de trabajo. Es lo mismo que estoy leyendo en el chat, tenemos que, veo gente, doctores en control, veo gente en matemáticas, veo gente en redes, personas de redes, de la UNACAR, veo gente de, bueno, prácticamente mucha gente quejándose del audio, pero bueno, la idea, y si me puede decir aunque sea con la cabeza, profe, es que usemos esta plataforma y sigamos innovando, tanto en tradicional, en educación tradicional, como en educación en línea, aplicable a ambas, ¿correcto? Sí, en efecto. No, hombre, soy buenísima para esto del desciframiento de audio. Ok, le pasamos el micrófono a CICESE. Ahora sí, CICESE. No se me enojen, no se pongan tristes. ¿Ya se fueron? A ver, de los que están en el chat, DTI Guanajuato, ¿está por ahí? Sí, sí, estamos aquí. Buenas tardes a todos. Buenos días todavía. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros, buenos días. Nosotros ya habíamos puesto ahí en el chat algunos comentarios. Aquí en este momento nos encontramos ingenieros en telecomunicaciones y algunos profesores. Yo soy profesora, tenemos el grado de doctorado y tenemos también otro profesor que tiene el doctorado, que es nuestro director y también es profesor del área de ingeniería. Por ahí anotamos en el chat que hay varias maneras. La primera sería saber cuáles son los retos que enfrenta la ingeniería. La segunda, conocer cuáles son los avances que tiene el cómputo o en el área de ingeniería para trabajar con TICS. Y por supuesto que tener la plataforma. Y además queremos agregar que sería importante dos cosas. La primera, cómo se proveen los servicios para que se pueda trabajar con los avances. Y la segunda, cómo se puede hacer la aplicación ya directamente para la enseñanza. Ahí nosotros proponemos que podemos hacer redes temáticas, luego grupos de trabajo especializados y con esto integrar una red de colaboración. Y considero que puede haber varias plataformas porque todos sabemos, escuché por ahí que está la Universidad Católica de Perú. Y entiendo que no todas, bueno, la idea es que todas las plataformas puedan ser compatibles, pero sabemos que no es así. Lo estamos viendo ahora, algunos pueden entrar por videoconferencia, otros por audio. Pero yo creo que eso no debe ser limitante para trabajar. En efecto, muchísimas gracias. Hizo unas preguntas muy, muy interesantes, doctora. Yo le voy a platicar que en la primera reunión de, tal vez hizo falta un poco de antecedentes. En la primera reunión virtual de la comunidad de ingeniería nos abocamos a ver estos retos. Estos retos de los que usted está hablando. Y bueno, es parte del trabajo también de la comunidad, pues, enfocarnos a eso, en qué se está trabajando, no solamente en México, sino a nivel mundial, en los desafíos, los grandes desafíos de la educación para ingenieros. Podemos tener pláticas, nuevamente, cuáles son esos desafíos. Hay muy poco desarrollado en México. Prácticamente son desafíos globales en los que yo he visto que se han desarrollado trabajos y se han publicado trabajos. Entonces, ese sería un área muy interesante con la cual iniciar los trabajos. ¿Cuáles son estos desafíos y cuántos de ellos se pueden resolver mediante una aproximación en cómputo? Y que CUDI nos pudiera apoyar. Entonces, con respecto al apoyo, eso lo estoy anotando en este momento. Lo voy a dejar en el chat, para eso está el chat. Y ahí va a quedar, este, va a quedar por escrito. Retos de la educación de ingenieros. Y estoy totalmente de acuerdo en que tenemos primero que empezar por el principio. Y bueno, la segunda pregunta acerca de cómo podemos tener el apoyo para esto. Bueno, CUDI cuenta con tanto recursos financieros como recursos humanos. Le voy a pasar la palabra ahorita a Jesús, Jesús Villegas, de la Universidad del Tecnológico de Celaya, para que les platique un proyectito que acabamos de poner. Es un ejemplo con el cual podemos platicar más. Es un ejemplito de lo que podemos hacer y sobre todo para convocar a la comunidad que nos está escuchando en este momento y que veamos que se pueden hacer las cosas, que existen los apoyos, tanto económicos dentro de CUDI como humanos. Entonces, Jesúsito, ¿andas por ahí? Sí, muy buenos días a todos. Aquí estoy presente. Adelante, Jesúsito. Gracias. El micro. Este, bueno, buenos días a todos. Espero que vean la presentación, me imagino que sí, ¿verdad? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí. Este, ¿sí se alcanza a ver la presentación? Perfecta, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues antes que nada, buenos días y gracias a la comunidad de Corporación Universitaria de Desarrollo de Internet, a la comunidad de ingeniería y, bueno, sobre todo el segundo día virtual de la comunidad, este, que enfoca el tema de oportunidades de uso de las tecnologías de información, el enseñanza de la ingeniería. Y, bueno, para, para platicarles un poco sobre este proyecto, pues, básicamente, es un sistema de aprendizaje de matemáticas avanzadas para ingeniería, utilizando el entrelazamiento curricular y la evaluación adaptativa por computadora, ¿no? A este proyecto se le llama MAPICAR. Para ello, pues, bueno, voy a hacer un pequeño, tengo una pequeña introducción, un índice, en la cual, pues, voy a tocar seis puntos que, que a continuación les voy a, se los voy a explicar poco a poco, ¿no? Bueno, primeramente tenemos a los integrantes o investigadores de este proyecto. Este, como pueden ver, son instituciones, pues, tanto mexicanas como extranjeras. Este, tenemos por ahí, bueno, a la doctora Noemí, este, al doctor René Luna, a la maestra Fabiola Ruiz Ledesma, su servidor, este, J. J. Villegas Ausillo y Sandra Morales Buitrón. El objetivo de este, de este proyecto MAPICAR, pues, prácticamente es fortalecer la conformación de redes académicas, que es lo que por ahí estaban comentando, y la creación de aplicaciones originales de vanguardia internacional en el, en el, en el caso de la enseñanza de las matemáticas y de la ingeniería en comunicación con, con la red de Internet 2. Para ello, pues, bueno, esto involucra algunos elementos instruccionales del tipo de sistemas de matemáticas, especialmente cálculo y álgebra, que, que existe en la página de CUDI, o existente en la página de CUDI, de manera que el producto final también se podrá a disposición de la comunidad de CUDI, impactando no solo en los miembros de CUDI, sino también en la comunidad científica y tecnológica mundial. Que es algo que por ahí, contestando algunas preguntas por ahí, continuando con parte del proyecto, esto, este proyecto, pues, tanto la comunidad de matemáticas como de ingeniería de CUDI, esas comunidades son en, este, su visión y sus esfuerzos para la conformación de este proyecto, ¿no? Y, bueno, de hecho, este proyecto maneja dos, dos partes muy importantes, ya específicamente hablando sobre, sobre ya la, la parte medular, que son dos, dos partes muy importantes. Una de ellas es el, el, entrelazamiento curricular, con lo cual el, el proyecto, este, menciona algunas cosas, ¿no? Básicamente, por ahí, las ciencias educativas, tanto en el campo de las matemáticas, de las ciencias y la ingeniería, se han dado a la tarea de, de resolver estas deficiencias. Estas tres comunidades, a nivel mundial, intercambian avances y esfuerzos para, para, para deficiencias específicas, como es el caso de los malentendidos conceptuales, y para el caso de las ciencias e ingeniería, es el caso del, del model elliptic activities, esto para matemáticas e ingeniería. Este, por otro lado, también es necesario mencionar que en el caso de las ingenierías, se hace evidente y necesario que el análisis de los tópicos y su relación entre ellos, y con aplicaciones prácticas, entre otras palabras, específicamente es el, entrelazamiento curricular. Haciendo un poco de historia, el presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería, el doctor Octavio Rascón, este, menciona que es fundamental incorporar, gradual, pero sistemáticamente, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de todos los niveles, los métodos basados en solución de problemas, y en la realización de proyectos reales, en vinculación estrecha, con el serodos productivo y de servicios, así como las modalidades de educación abierta y a distancia. Este, este es el, parte del proyecto MAPICAT, son, este es, este, una de las partes medulares de este proyecto. Y, pues, la otra que voy a, voy a, para terminar esto, menciono, este, para lograr este efecto de relevancia, para enseñarse en proyectos reales vinculados, con el ejercicio profesional, es necesario el análisis del entrelazamiento curricular. Y la otra parte medular de este proyecto es la evaluación adaptativa por computadora, por sus siglas, sus siglas en inglés es Computer Adaptive Testing, en este caso es CAD, es una técnica de evaluación realmente nueva y de rápida adopción, en todos los ámbitos de la enseñanza, y en la psicología asistidos por computadora. En este caso, CAD tiene sus raíces en la teoría de respuesta al reactivo, ¿no?, que por ahí, más adelante, vamos a implementar algunas partes respecto de ello a este proyecto. Y, bueno, esta teoría, a la respuesta del reactivo, por sus siglas IRT, fija un rasgo subyacente sobre el cual los reactivos se ordenan linealmente del más sencillo al más complicado, y el objetivo es fijar en los examinados que toman la prueba del mismo el arreglo que los reactivos, ¿no? Y, bueno, voy a mencionar ahora más adelante algún esquema con el cual se pretende trabajar, más bien se va a trabajar en este proyecto, el cual consta básicamente de tres bloques, por ahí, más bien cuatro bloques. El primero, pues, para este proyecto se retira el nombre de entrelazamiento curricular, en el cual, pues, bueno, primeramente se trata de identificar a los colaboradores, en este caso de las instituciones, que es el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Celaya. Posteriormente se va a identificar, en este caso, en la materia de matemáticas avanzadas y temas específicos. Estas dos partes, posteriormente, se van a unir en otro bloque que se llama reactivos. Aquí es donde parte de los colaboradores y los investigadores se llevará a cabo el desarrollo de los reactivos para la prueba adaptativa, en este caso ya del proyecto. Posteriormente, este bloque se subdivide en dos que se refiere a la calibración de los reactivos, en el cual la calibración de los reactivos, en este caso, pues, que se va a realizar en MAPICAD. El otro bloque, otra parte del bloque, se refiere a realización de la prueba por computadora y específicamente del CAC. Y para terminar, en el cuarto bloque, pues, tenemos lo que es la instrucción y puesta a punto, en la cual, pues, tenemos la realización del módulo de instrucción y lo que se refiere al enlace y puesta a punto del sistema MAPICAD. Esto es, de una manera general, el esquema de trabajo que se pretende realizar para este proyecto que es MAPICAD. Y, bueno, pues, los resultados que se esperan de este proyecto a largo plazo, pues, es obtener un producto de vanguardia a nivel mundial que aproveche los recursos humanos y físicos de Internet II y que refleje el estado de arte de la enseñanza de las matemáticas y de la ingeniería, ¿no? De una manera muy general, ese es parte de este trabajo que se está realizando tanto la comunidad de matemáticas como la comunidad de ingeniería, ¿no? Y, bueno, por su atención, muchísimas gracias. Si hay algún comentario, bueno, aquí están los correos electrónicos de los participantes y, pues, bueno, agradecerles por su atención y estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que fue muy interesante lo que... El proyectito este que nos acaban de aprobar dentro de CUDI y, bueno, la invitación está abierta para las personas que estén interesadas en escribir más proyectos, en participar dentro de este proyecto, por supuesto, ser parte de la comunidad que va... o del grupo de instituciones que va a estar calibrando las preguntas, que va a estar, pues, en... prácticamente desarrollando la base de datos y haciendo el desarrollo adaptativo. Clara nos está dando una opinión aquí en la opinión de la comunidad de Zacatepec. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahí estamos. Adelante. Ahí estamos. Clara, nos puedes dar la pregunta, lo que me estás preguntando al público de la gente. Please. Ah, sí, bueno, mi pregunta de Zacatepec es... ¿Cómo podríamos nosotros, que aún si no tenemos resultados, incorporar el inicio de la explicación como parte de los proyectos que tiene la comunidad CUDI? En lo personal, y también la doctora Lucía Campos, estamos formando parte de la comunidad CUDI, después de haber tomado el inicio de los proyectos de aprendizaje, pero nos gustaría saber si existe algún formato en particular para poder nosotros, aunque no tenemos todavía ningún resultado, porque estamos iniciando y trabajamos con software libre, para no incluir en gasto dentro de esta institución, porque es una institución pública, que cómo pudiéramos hacer para sumar, digamos, nuestra experiencia de investigación incorporada. ¿Vale a seguir por si vinieron? Muchas gracias, Clara. Mira, justamente tenemos en este momento al representante de medios estudiantiles. Él te va a platicar un poquito más de lo que es, de lo que hay en CONCUDI, las oportunidades que hay con CUDI, una vez que te haces miembro de CUDI, o eres socio de CUDI, como la gente del Perú y de Colombia. Entonces, le paso la palabra al profe Hernando. Adelante. A ver, le paso todo. Te le manda tu correo para... ¿Cuál de todos mis correos? De abrazos, es el que estaba... De abrazos con... Ok. Entonces. Buenos días, aprovechamos nada más para checar si nos están escuchando de nuevo. ¿Quién es? ¿Sí, César? Sí, ya los estamos escuchando. Sí, César. Ah, qué gracias. Es que hace un momento perdimos el audio, los escuchamos, pero ustedes no nos escuchaban. Sí, hombre, pensé que los habíamos ofendido. Ahorita les pasamos el micrófono. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Nadie, ¿qué? ¿Qué tal? A ver, llámame aquí, aquí estoy. Toda tuya. Muchas gracias, Mami. No, de qué. A ver, voy a abrir una presentación breve, básicamente la temática sobre la cual quiero platicar un poco acerca de la incorporación de los procesos y tecnologías relacionadas con juegos en la parte de la enseñanza. ¿Le di abrir o qué le di? Sí, por favor, se van a esconderse, no me recomiendo. Ah, aquí está. ¿Puedo entrar en tu chat? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, un poquito respondiendo a esta temática que nos introduce, que es la parte del open source, por el comentario de Clara. Bueno, en realidad, en la parte de código abierto, yo creo que hay muchísimas oportunidades para el uso de herramientas de todo tipo. De hecho, parte de la plataforma que ahorita estamos ocupando, que es Sakai, pues bueno, está proporcionada como código abierto. Hay muchas aplicaciones de código abierto, sin embargo, hay que entender y precisamente aprovechar experiencias como las de ustedes ahí en Zacatepec para saber exactamente hasta dónde el código abierto nos puede o no nos puede ayudar. No es una solución a todos los problemas, pero sinceramente, pues sí es una solución muy, muy útil. Dentro de lo que les quiero platicar, que es un poco el tema de juegos serios, en este caso específico, pues bueno, juegos para la educación y creo que tiene mucha aplicabilidad en la parte de ingeniería, existen varias, varias plataformas de código abierto que tenemos. Como les mencionaba Noemí, yo me encuentro coordinando la comunidad de medios estudiantiles. Al final de la presentación hago un enlace y hago una pequeña comercial. Pero bueno, trataré de irme rápido en la parte. Me parece que no se ve lo bien que quisiéramos la presentación. Entonces, déjenme ver, ¿cómo pasó la presentación a la pantalla? ¿O ya está? Ah, ya está. ¿Ah, ya está? Ah, perfecto, perdón. Entonces, vamos a subir esta presentación para que la tengan a su disposición. Es una presentación muy breve, es introductoria y es precisamente para atraer la atención, para poder colaborar en torno a este tema. Entonces, les digo brevemente, los juegos serios son juegos dedicados al no entretenimiento. Entonces, si tomamos en cuenta que un juego en su reducción mínima, en su actividad básica, pues se trata de una actividad ya sea personal o grupal, en la que los agentes que se encuentran involucrados, lo que tratan de hacer es llegar a un objetivo, bajo un contexto limitativo, que bueno, le podemos decir que son las reglas de los juegos. En específico, en el caso de los juegos serios, pues estos objetivos o objetivo principal y sus reglas, van a estar a entorno o alrededor de un enfoque específico con varias temáticas, como puede ser la que nos trae ahora, que es el educativo, el científico, puede ser en aplicaciones médicas, militares o sociales. Y sociales puede ser en la parte lucrativa para modelos de negocio o no lucrativa, como puede ser en el análisis de comportamientos de comunidades rurales, no sé, beneficios a organizaciones no gubernamentales o de gobierno. ¿Por qué podemos utilizar los juegos o por qué se está proponiendo el uso de los juegos? Pues bueno, en la parte del aprendizaje lúdico, existe una gran inmersión en torno a los participantes, les permite enfocarse directamente a los temas de una forma diferente a como normalmente se viene haciendo, y finalmente, pues bueno, tienen grandes interacciones, ya sea con el propio equipo de cómputo que pueda estar corriendo una simulación, puede ser interacciones con los propios grupos con los cuales están participando dentro del juego, o redes sociales a distancia en donde se va construyendo el conocimiento y el aprendizaje a partir de las experiencias y el tiempo. Y finalmente, pues bueno, nos permiten una gran visión global del esquema, que de otra manera no podríamos tener este nivel tanto de abstracción global como de penetración en casos específicos. Por otro lado está el aprovechamiento de las tecnologías. Hoy en día las tecnologías, en específico en el sector de videojuegos o juegos tecnológicos, están muy avanzadas en temas visuales, en tema del manejo de los motores, de las narrativas, ya existen muchas inversiones de muchos años que han sido orientadas y que se pueden aprovechar, y también existen procesos ya analizados, a los cuales nos podemos colgar para aprovecharlos, y aquí no solamente estamos hablando de los videojuegos, sino de los juegos clásicos. Tienen estos juegos un poder de narrativa enorme, podemos llegar a través de múltiples medios a nuestras audiencias, y finalmente, pues bueno, eliminamos los riesgos. Por ejemplo, si hacemos una simulación médica, pues bueno, ahí definitivamente, o militar, los riesgos son mínimos y podemos jugar con estos modelos What If. Existe una gran clasificación de videojuegos, no voy a entrar en cada una de ellas, pero aquí lo importante es la riqueza, la riqueza que existe dentro del tema de juegos, que podemos estar aprovechando. Hay temas sociales, hay temas muy específicos o técnicos, donde incluso hay juegos donde se compite por modelos de programación, o modelos financieros, en fin, existe una gran riqueza y una gran diversidad. Sin embargo, como contraparte, tenemos que en la parte de los elementos de creación, y aquí sí creo que va a ser importante que puedan bajar la presentación y revisarla a fondo por el tamaño de la letra, lo que les quiero comentar es, existe también una gran complejidad cuando atacamos la creación de un juego. En la parte de abajo se encuentra una infraestructura, una parte es una infraestructura administrativa que atiende a las funciones y los procesos de negocio relacionados a la creación de un juego, y por otra parte están los procesos nucleares, los procesos de la propia creación del juego y que tenemos que atender, que hay una parte técnica o de programación, hay una parte de diseño, hay que diseñar las interfaces, hay que diseñar el juego mismo, los niveles o la narrativa del propio juego y la parte artística, que es lo que primero relacionamos con el diseño. Existen temas de producción en cuanto al manejo de los activos digitales, diferentes medios, y bueno, y postproducción y distribución para poder ligarlo a las funciones y procesos que nos van a dar precisamente que todo este trabajo finalmente lo podamos distribuir a los públicos adecuados y tenga la aplicabilidad adecuada. Entonces, esta es la contraparte, una gran complejidad que existe detrás, sin embargo, pues bueno, hay una gran riqueza y grandes beneficios. Entonces, les comentaba, básicamente la tecnología de juegos ha sido aplicada en muchas áreas, se ocupa en laboratorios interactivos en donde se pone a grupos de estudiantes a trabajar y después se pone a discutir sobre la experiencia que obtuvieron de esto, se puede usar en la arquitectura, la medicina, la criminalística, selección de personal, en fin, y en esta parte, pues bueno, hay muchas áreas de ingeniería que pueden ser beneficiadas al poder llevar temas muy abstractos a conceptos muy aterrizados que puedan ser digeridos quizá por aquellas personas que son más visuales que auditivas o kinestésicas. Y, finalmente, pues bueno, lo que sí es que hay que salirnos un poco del contexto, cuando hablamos de juegos serios, generalmente se piensa en videojuegos, sin embargo, están herramientas clásicas y aquí la idea es no depender de la tecnología y aprovechar elementos, experiencias y procesos que ya existen en otros temas. Entonces, tenemos juegos de mesas basados en imágenes únicas, en evidencias, arquetipos y roles, el manejo de atmósferas, de trazar caminos, todos estos tipos de juegos también pueden ser aprovechados en la esfera educativa y pueden ayudarnos a que los alumnos tanto construyan su propio aprendizaje como puedan consumir y puedan finalmente, pues bueno, adquirir el conocimiento de una forma en la que ellos se les puede llegar como otra herramienta u otro camino. Entonces, finalmente, lo que les quiero decir es que en este tema hay grandes áreas de oportunidad para todos para colaborar, existen temáticas para los docentes, los docentes pueden enriquecer la experiencia en el aula, pueden acrecentar el interés y el aprovechamiento de los alumnos, pueden incorporar nuevas herramientas a su portafolio de herramientas para poder atacar este tema de enseñanza-aprendizaje, los investigadores pueden estar aplicados en la parte de la investigación de los procesos, los modelos, las simulaciones, las áreas de aplicabilidad de cada uno de estos procesos y modelos y la propia difusión de nuevas herramientas que se pudieran crear en el campo de la investigación. Y finalmente, los alumnos también tienen una parte activa, los alumnos pueden crear medios y tienen espacios, también se les obtienen como beneficio un espacio de interacción tanto con pares como con su propia institución, son espacios con los que se pueden comunicar con sus docentes, sus directivos y con el propio aprendizaje. Entonces aquí es donde les decía que iba a ser un puente, es parte de mi comunidad de medios estudiantiles en donde nosotros nos dedicamos precisamente en la parte de la creación de medios y creo que ahí podemos hacer una colaboración con gran riqueza. Entonces, pues muchas gracias por estos cinco, ocho minutos que ya me tomé, Noemi. No te preocupes. Muchas gracias. Y el chat se está poniendo muy bueno. Si no tienen su compu o si no la han prendido, prendanla y sigan viendo. Tenemos muchísimas aplicaciones, la gente está muy interesada. y ya nos dijeron de un par de sitios interesantes. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Muchas gracias, Armando. Y todas estas cuestiones de juego, simulaciones y instrucción adaptativa, pues es el potencial, es la pregunta que nos hacía clara hace un momento, de qué manera podíamos realizar estos proyectos. Pues en esas tres áreas podemos abocarnos a esas tres áreas, solo es cuestión de ponernos de acuerdo. Quizá lo más importante es ese punto, lograr ponernos de acuerdo. Bueno, la plataforma esta de Sakai, en Cudi, nos ayuda mucho con eso. Ya dejamos atrás la era del email y pues ya podemos empezar a formar grupos de interés y fuerzas de tarea para proyectos bien específicos. Antes de pasar a la segunda pregunta, CICESE, ¿nos puede platicar algo? ¿Tiene algún comentario? Gracias, buenos días. Enrique Pacheco, de aquí del CICESE, Jorge Sánchez. Yo creo que sí, tenemos ahorita un interés particular, porque estamos trabajando en un proyecto del cual, si me permite, puedo usar para tratar de darles un poco de antecedentes del proyecto. Será breve, me brincaré algunos slides. Y este... A ver si lo... Esto está... Voy a conectarlo. No sé si alcancen a... Si se está viendo o no la presentación, este... Fíjate que no... Ahí estamos acá. No, no se alcanza a ver, pero si me la pueden platicar o si la pueden subir al chat, mejor dicho, al foro. Sí, bueno, este, trataré de darles... Brevemente, tenemos un proyecto, este, que fue aprobado por el FordeCIT y este proyecto, el nombre del proyecto es Desarrollo de Satélites Educacionales para formación de recursos humanos en tecnología aeroespacial. Una de las componentes fundamentales de este proyecto es que estamos tratando de desarrollar, tomando como pretexto el desarrollo de un satélite que es un sistema complejo multidisciplinario que prácticamente involucra todas las áreas de las ingenierías de una u otra manera porque para conformar un satélite necesitamos alguna computadora, necesitamos sistemas de control, necesitamos estructuras, necesitamos sistemas de comunicaciones, necesitamos diferentes elementos, todos ellos que se reflejan en la cuestión de las ingenierías. Entonces, ese fue uno de los objetivos centrales, aparte de tratar de fortalecer las áreas de formación de recursos humanos en el sector aeroespacial, que es un sector estratégico para Baja California y Sonora, que son las instituciones que estamos participando de la región norte para eso. uno de los objetivos colaterales que vienen ahí es el tratar de utilizarlo para proveer desarrollo de habilidades prácticas en la formación de recursos humanos en las áreas de ingeniería. Y no solo eso, no solo estamos tratando de proveer herramientas de última generación que permita que el desarrollo de las prácticas le generen mejores habilidades a los estudiantes que estamos formando, sino que estamos tratando de marcar todo esto en un contexto de desarrollo de tecnologías de información que permita que la capacitación y la formación pueda darse utilizando todas estas herramientas de las cuales disponemos como las que estamos haciendo uso en esta sesión. Entonces, estamos considerando el desarrollo de un sitio web 2.0 dentro del desarrollo del proyecto y para la formación utilizamos una plataforma de colaboración a distancia que se llama web conference y es parte de las herramientas que estamos utilizando para el trabajo colaborativo. Déjame ver si parece ser que ya la... A ver, a lo mejor le pico. Ahí está. Ahí estamos. Voy a ir tratando de avanzarle rápido ahí con la presentación. es más o menos de lo que estábamos hablando, del CISESE que estamos en Ensenada, algunos antecedentes de lo que estamos haciendo y el por qué tomar esto desde el punto de vista desde... del por qué de la importancia del desarrollo de este tipo de proyectos desde el enfoque de tecnología. Esto era lo que les comentaba, Baja California ocupa el primer lugar en empresas del sector aeroespacial instaladas, el segundo lugar lo ocupa Sonora, entonces en conjunto esta región es uno de los motores principales para el sector aeroespacial. La gran mayoría debemos de ser claros es sector aeronáutico, pero también hay una necesidad de desarrollo en el sector espacial. el objetivo es la investigación, diseño y desarrollo de los satélites les comentaba enfocado para la cuestión de desarrollabilidades prácticas, lo que queremos es utilizar herramientas modernas y de hecho aplicamos para un proyecto en CUDI con el fin de fortalecer la conectividad que tenemos entre las instituciones que estamos participando. Dentro de las instituciones que participan está el CITERI que es un centro que depende del Politécnico que está en Tijuana, la UABC a través de su Facultad de Ingeniería en Mexicali que acaban de iniciar la carrera de Ingeniería de Aeroespacial, Lidson en Ciudad Obregón Sonora y CICESE como líder del proyecto. Una componente importante del proyecto es que está involucrada con nosotros una compañía de Tijuana que se llama Bibetel que es la que nos está que tiene el interés en cuanto al desarrollo de las herramientas colaborativas para formación de recursos humanos y aquí está Jorge Sánchez al cual le daré la palabra para que nos hable un poco más. Y lo del factor educativo bueno pues es porque es una cuestión de ventaja competitiva para la región y lo que se busca es generar herramientas para ello. Básicamente el internet es base fundamental del uso de este proyecto en cuanto a todo el desarrollo de una infraestructura educacional de última generación en donde usemos software colaborativo y no solo eso lo llevemos todavía un paso más allá y tratemos de utilizarlo como ha habido en algunos otros casos de tratar de desarrollar un laboratorio virtual que permita que centros que no cuenten con la infraestructura física puedan aún así realizar prácticas mediante la conectividad a distancia y poder llevar a cabo simulaciones experimentos etcétera corriéndolos a distancia. Las líneas de desarrollo del proyecto pues es el desarrollo de hardware que es prácticamente los dispositivos que usarán para el desarrollo de las habilidades prácticas pero también el desarrollo de la parte educacional que es el desarrollo del sitio web 2.0 el uso del web conference como una herramienta de trabajo colaborativa síncrona y cuestiones de certificaciones y metodologías en cuanto a información déjenme avanzar un poco más esto que ya son un poco más de detalles técnicos acerca de lo que de las misiones pero este es un ejemplo claro de la necesidad de contar con una conectividad que es lo que hemos distinguido o detectado como uno de los problemas fundamentales en cuanto al trabajo colaborativo que tenemos la conectividad tenemos herramientas por ejemplo web conference es una herramienta bastante poderosa que nos permite trabajar a distancia pero uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos es la conectividad no disponemos en muchos de los casos de una conectividad constante permanente de hecho lo hemos visto aquí hay personas que de las que se conectan que no pueden no tienen el audio completo en fin es un problema permanente el aspecto de conectividad y si eso lo llevamos a la necesidad de que por ejemplo ahorita adquirimos unas herramientas de software que se llama satélite toolkit es una herramienta de software para modelado y simulación aeroespacial incluye modelado y simulación aeronáutica y de telecomunicaciones de ambiente espacial y es una licencia muy cara y es un recurso del proyecto que no se puede vamos no podemos adquirir licencias para cada una de las instituciones entonces una de las necesidades que tenemos es cómo usar este software a distancia y cómo hacer un modelado concurrente utilizando este tipo de herramientas entonces uno de los ejemplos yo creo que ilustra las ventajas de poder tener una conectividad con a través de CUDI y de los del tipo de proyectos que se pueden fortalecer y conjuntar con el uso de las plataformas y del desarrollo de este tipo un ejemplo que sería es entonces el desarrollo colaborativo el modelado y simulación colaborativa usando software de muy alto desempeño y con las herramientas de trabajo colaborativo para la formación de recursos humanos especializados entonces ahí termina la presentación me gustaría darle un poco la palabra a Jorge Sánchez que tiene también mucha experiencia en este sentido y que nos comente algo de lo que ha estado viendo también aquí en la reunión ¿no? Sí pues muy buenos días a todos brevemente el uso de la web conference como herramienta síncrona como plataforma síncrona de comunicación con una con un uso multimedia que nos permite hacer presentaciones en PowerPoint o mostrar el escritorio compartir archivos y manejar chat como lo estamos manejando ahorita dentro del sitio que ustedes han creado nos lleva a que el modelo educativo que estamos creando en esta plataforma es un modelo que le podríamos decir es de B-Learning ¿no? de blended learning en el sentido de que combina elementos síncronos como la web conference y elementos asíncronos los contenidos educativos los estamos llevando a través de usando wikis para efecto del desarrollo de los contenidos y una vez que están definidos y aclarados los subimos a una a una implementación que tenemos de mudo entonces estamos combinando los elementos síncronos y asíncronos en cuanto a la problemática de la implementación creo que todos nos estamos enfrentando con la situación de este cambio de paradigmas que reclama esta nueva forma de enseñar el hecho de que nos hemos desarrollado de manera institucional con cierta independencia y todavía tenemos dificultad en proyectos colaborativos no tanto por la tecnología sino por la forma como hemos desarrollado nuestras propias habilidades también estamos trabajando en VIVETEL con un grupo de 20 escuelas normales y hemos creado una comunidad docente con un propósito semejante a esta al que esta comunidad de ingeniería tiene pero estamos encontrando la misma problemática de que a pesar de que toda la información está disponible la participación es relativamente modesta es menos de la que tendríamos de la que podríamos esperar dada la disponibilidad de la información entonces ciertamente tenemos que contar con plataformas que sean interoperables pero también tenemos que hacer una inversión significativa en el desarrollo de esta nueva cultura de colaboración creo que tan importante como la tecnología podemos hacer que una máquina funcione pero no es fácil cambiar la mentalidad y la actitud de la gente entonces creo que esto es un tema que va a ser recurrente en todos estos proyectos y aquí se me ocurre una propuesta ¿sería posible considerar el desarrollo que está haciendo la Universidad de Celaya como un juego y aprovechar la experiencia de la Universidad de Zacatecas en juegos para darle este carácter de dinamismo y de objetividad que un juego trae consigo es una pregunta y una propuesta que tal vez habría que considerar muchas gracias muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de estar aquí con ustedes aquí les regresamos el micrófono y escuchamos cualquier comentario que tengan muchas gracias y Cés está muy muy interesante su su aplicación bueno su sistema su solución estaba con un ojo al gato y al garabato de verdad que esto de los chats y del le hace a uno o más o desarrollar mejor el cerebro o desarrollar síndrome de o desorden de atención una de las dos pero bueno lo que está pasando en el chat les platico que hay mucha gente también hay otros proyectos otras plataformas otros enlaces a grupos de trabajo muy interesantes entonces voy a pasar a la segunda pregunta y esto viene muy al caso a lo que podemos hacer como comunidad y ahorita le preguntamos a la audiencia le cedemos el micrófono a la audiencia de manera que pueda hacerle preguntas a CICS la segunda pregunta de los foros fue la siguiente ¿cómo podemos crear o implementar plataformas colaborativas como el Nano Hub o el Hub Zero? borren eso el Nano Hub o Hub Zero vamos a poner el sistema que hay en CICS borren ese el sistema que hay en CICS a ver déjenme ver cuál era el del chat uno de MOA me parece estaban hablando de otro están hablando de Edu Edim me parece Edilin entonces pongan el nombre que quieran ¿cómo podemos hacerlo? de acuerdo a la gente que participó en el foro podemos con redes humanas primero participando en las redes humanas regresamos a lo mismo que decíamos la vez pasada con la pregunta número uno una de las cosas más difíciles es poder hacer que nos podamos poner de acuerdo poder conjuntarnos en grupos de trabajo y fuerzas de tarea y bueno pues ya tenemos la herramienta tecnológica ahora habría que pasar al factor humano que es pues tener darnos el tiempo y tener el pues ahora sí que las ganas y el interés de participar en este tipo de espacios entonces Armando también nos dio otra plataforma el proyecto Trident que cuando lo leí me acordé de los chicles muy interesante para también trabajo científico entonces yo la propuesta que les hago y de ahí paso a la pregunta o a los micrófonos a la gente que le quiera preguntar a CISESE y que también lo estamos platicando en el chat mi mi propuesta es que mi propuesta es que creemos una lo que lo que se le da en llamar clearinghouse este y aquí voy a amarrar a Armando algo compartido no sé en español clearinghouse un archivo de aplicaciones y de plataformas y de sistemas que la comunidad de Cudi ha estado usando Clara me dice que sería muy bueno que la gente que aporte diera una pequeña síntesis de qué se trata esta plataforma estos sistemas educativos o cualesquiera aplicaciones que queramos dar a conocer yo pienso que eso sería muy bueno quizás dividirlos en juegos simulaciones y instrucción adaptativa quizás de ese modo pero sobre todo empezar a aportar empezar a crear este archivo de aplicaciones y bueno pues déjenme ver quién quién tiene alguna pregunta hacia CISESE vamos a tratar de ser muy corteses con y buenos anfitriones con nuestras con nuestros participantes en el extranjero ahora sí la católica del Perú tiene alguna pregunta algo que aportar de lo que compartió CISESE o de esta segunda pregunta del foro bueno me escuchan adelante perfectamente bueno más que nada agradezco también la oportunidad que de abrir este este evento más allá del judí a otros centros de estudios en latinoamérica estamos escuchando con atención los diversos trabajos que han estado realizando es una gran oportunidad de poder compartir las experiencias y proyectos que tenemos en particular en la universidad trabajamos el tema de conectividad de redes avanzadas o internet dos con diversos aplicativos de videoconferencias se mencionó el tema de web conference como una herramienta que permite también aparte de la comunicación compartir el escritorio presentaciones yo no sé si ustedes han escuchado de la herramienta Evo el Evo es una herramienta de web conference desarrollado por la universidad de california instituto tecnológico de california y está optimizado para trabajar en redes avanzadas porque en realidad es bastante sofisticado si alguien lo quiere usar por internet realmente no camina muy bien estamos por ejemplo usando muchas veces el Evo también se mencionaba el trabajo colaborativo usando tecnologías aquí en la universidad particularmente no a través de redes avanzadas sino por internet se está promoviendo el uso de Second Life yo también no sé si hay algún instituto o universidad que haya tenido experiencias usando Second Life para el tema educativo utilizando tecnologías virtuales adicionalmente también el tema de trabajo perdón de computing intensivo lo estamos manejando aquí en la universidad con tecnologías de Greek Computing en particular usando la tecnología Boeing que es la tecnología de cómputo distribuido que utiliza el proyecto SETI de repente algunos saben de ese proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre en el espacio tenemos hemos podido integrar cerca de 500 computadoras que tenemos en el campus universitario para la ejecución de cálculos de varios proyectos científicos en particular relacionados a físicas de altas energías con el proyecto del colisionador de drones el HLC y ahí tenemos bastante experiencia que compartir con una de estos Greek Computing con el sistema Boeing y también se mencionó el tema por ahí escuché algo de compartir lo que son licencias de repente hay algunas licencias de software para ingeniería que pueden ser muy caras que de repente no hay una versión open source pero a veces uno tiene el problema de cómo compartir una licencia en simultáneo con varios investigadores y de forma remota entonces también por aquí estamos apostando por el uso de tecnologías de aplicaciones remotas con software que permite ejecutar el software que está instalado en un servidor pero de forma remota desde cualquier parte del campus o fuera de la universidad y eso permite hacer un uso más eficiente de una licencia bueno son algunos de los temas que en estos momentos se me ha venido la cabeza para poder compartir con ustedes y estamos abiertos a poder compartir estas experiencias de forma más detallada en eventos futuros gracias muchísimas gracias a la universidad católica de pontificia del perú le voy a pedir que cierre su micrófono gracias pues está muy muy interesante todo lo que nos platica yo conozco de algunas de estas aplicaciones alguna vez intenté algo en second life pero me asusté la cantidad de correos que estuve recibiendo yo me quedé yo me quedo a nivel de facebook ese es mi límite mi dress como le dicen los americanos para twitter ya es demasiado pero sé que second life tiene muchas muchas cosas muy interesantes que hacer y bueno pues igualmente la invitación está abierta para el perú para que participe en este archivo este lugar que vamos a tener y que nos aporte cuál es su experiencia con estas tecnologías plataformas sistemas aplicaciones etcétera con las que está trabajando y bueno tengo la universidad de guadalajara me parece que ha querido tanto por el lado perdón la autónoma de guadalajara que ha querido participar tanto por el lado del chat como por videoconferencia entonces les voy a hacer la palabra guadalajara si se encuentra si nos escuchan adelante ah buenos días bien retomando lo que era la presentación mi nombre es Aira Ruth Subiría soy profesora del área de ciencias computacionales se encuentran aquí también el ingeniero el ingeniero Barriguel es decano del área de tecnología y también el maestro Pepe Núñez mi interés particular es aprovechar las tecnologías para el aprendizaje de mis alumnos yo he manejado un poco de juegos didácticos para ellos pero aquí mi inquietud también es ver y preguntar cómo puedo hacer para evaluar mejor a mis alumnos ya que tanto el aprendizaje está cambiando la forma de enseñar está cambiando también la forma de evaluar debe estar distinta no sé si alguno de mis compañeros quiera participar con algún otro comentario no entendí fue una pregunta o fue un comentario de cómo evaluar no fue un comentario de hecho la forma de evaluación adaptativa se me hace muy interesante va a ser algo que voy a contemplar en los trabajos futuros aunque yo no desarrollo investigación pues sí aplico algunas de las de las ideas que han estado exponiendo y pienso hacerlo para mejorar el aprendizaje de los alumnos pues están más que invitados al proyecto me gustaría mucho si nos pudieran enviar un correo electrónico y pues si se quiere meter de una vez está más que invitada a participar en el proyecto de matemáticas avanzadas para la ingeniería va a ser ingeniería en cómputo en especial y pues la Autónoma de Guadalajara tiene por supuesto la invitación para este proyecto de cómputo de evaluación adaptativa y pues que esto se haga se haga más grande y bueno pues muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara a la Autónoma de Guadalajara perdón y a quien más tengo déjenme total que nunca pude conectarme con la gente de Ciudad del Carmen ¿andará por ahí la de Ciudad del Carmen? o a lo mejor ya se fueron bueno voy a pasar a la tercera pregunta del foro y sigo con las con lo que me platican en el en el chat y bueno ya todos estamos de acuerdo que tenemos que mandar algo un lugar tenemos que tener un espacio donde mandar todas estas aplicaciones y solicitudes y sobre todo aplicaciones y enlaces a proyectos interesantes entonces vamos a trabajar en ello otra cosa que no quería que se me olvidara y se me olvidó hace rato pero creo que hay otra comunidad muy importante a la que tenemos que invitar como ves Armando y es la de colaboratorios siento que esa es otra de las que entran perfectamente junto con matemáticas y ciencias enseñanza de las ciencias yo creo que es otra de las que sería muy muy oportuno que empezáramos a colaborar más por lo que comentaba la Universidad Católica Pontificia del Perú creo que hay muchas áreas en común y bueno vamos a hacer lo propio como coordinadores de comunidad y bueno pues ahora paso a la tercera pregunta finalmente la tercera pregunta del foro fue y déjenme la pongo en salud y déjenme la pongo en en la computadora de acuerdo a su experiencia personal o a su expertez es una palabra adaptada de inglés ¿qué proyectos que involucren tecnologías de información en la enseñanza de la ingeniería le gustaría ver cristalizados en Cudi? y esa es una pregunta muy muy ambiciosa entonces tuvimos bastantes respuestas nuevamente fue recurrente el hilo de conversación donde teníamos que generar grupos de trabajo teníamos que empezar a colaborar teníamos que empezar a comunicarnos entonces parece que ya estoy muy contenta por el nivel de participación en este día virtual yo creo que es un muy buen comienzo de algo bonito y les voy a preguntar a las chicas de Cudi ¿cómo ven? la saqué la saqué de concentración estoy diciendo que es un día muy bonito y que el nivel de participación está muy lindo y la colaboración y demás a ver Martita fíjate que en la mañana estoy checando las estadísticas y en la mañana teníamos como sesenta y tantos registrados en Sakai y ahorita ya llevamos más de 100 no en menos de una hora fíjense entonces nombre no a ver quien nos pare entonces hay mucho mucho que hacer Úrsula Úrsula trabaja en una consultora de de cómputo nos platicaba de un de las courseware del MIT esa es una una de las cosas que a ella le gustaría ver cristalizadas Omar de Texas A&M nos compartía de un repositorio latinoamericano de objetos de aprendizaje y bueno Armando también se echó así un un rollote este que mejor le paso el micrófono para que lo diga y ahorita pasamos con el politécnico con Renécito de de politécnico con el que vamos a trabajar en cómputo adaptativo entonces René te paso otra vez la palabra mi gracias ¿me escucha bien? ahorita tantito René primero pasa Armando y ahorita pasas tú sale ok déjame ver si bien recuerdo esa pregunta es la que tenía que ver con todas las tecnologías ¿verdad? sí gracias ok entonces voy a entrar al foro porque la verdad es que sí sí recuerdo que fue algo extenso pero estático en lo que estamos haciendo actualmente en en mi institución nos tocó la oportunidad de participar en el foro de educos en Estados Unidos en Denver el año pasado y básicamente parte de de lo que hacemos es proyectos esos de proyectos que involucran tecnologías de información ¿verdad? ok que te gustaría ver cristalizados en Cudi sí bueno básicamente lo que lo que yo estaba aportando ahí es que definitivamente antes de empezar con una lluvia de ideas les estoy compartiendo un trabajo bueno el resumen realmente de un trabajo que hicimos que fue analizar a todos los proveedores de tecnologías educativas que se encuentran en Estados Unidos que fueron bastantes que es lo que estaban ofertando precisamente a las instituciones de educación superior entonces en el polo si se meten van a encontrar un listado de las principales agrupaciones de tecnologías que hoy en día se ofrecen de manera comercial esto esto no no pretende ser limitativo o pretende cubrir todas las tecnologías que hoy en día se encuentran dado que pues bueno muchos de los que estamos aquí vamos a buscar generar nuevas tecnologías que apoyen en la parte de la educación pero si busca hacer un listado que forme un catálogo que nutra las ideas y a partir de las cuales ustedes lo puedan ocupar como una herramienta para empezar precisamente a agrupar que tecnologías existen en el mercado y que puedan ser aprovechadas básicamente hice una división muy a priori por las necesidades que nosotros teníamos para este proyecto que básicamente divide tecnologías que pueden ser usadas primordialmente en la parte administrativa pueden ser usadas en la parte académica y en la parte de investigación sin embargo pues bueno los tres grupos en realidad les pueden quitar estos títulos y pueden verlos como una sola bolsa y realmente de ahí pues bueno empezar a investigar en algunos casos puede ser que conozcan ya todas las tecnologías y bueno esto les sirva como un catálogo y en otros casos pues bueno espero que les pueda ayudar para incluso empezar a ver y en este listado y digan quizá esta tecnología no la conozco o la he escuchado pero quisiera investigar entonces pretende ser más como un punto de partida precisamente para nutrir esta pregunta que es ¿qué tecnologías de información? y aquí es precisamente donde entra este catálogo de la enseñanza de las ingenierías les gustaría ver cristalizados en cuña entonces pueden entrar al foro pueden colaborar pero pueden también tomar este material espero que les pueda ser de utilidad ya me acostumbré que es de afuera donde son las presentaciones muchas gracias Armando pues ya nos dio un resumen resumido de lo que nos había aportado y paso con René René ¿me escuchas? en el Politécnico en el Centro de Investigación en Cómputo de los que vamos a depender todos bueno buenas tardes a todos primero que dar una disculpa por los problemas técnicos que nos hemos encontrado por acá bueno se comienzan a resolver pero bueno siempre se surgen algunos nuevos que nos impiden entrar a tiempo bueno mi comentario es muy realmente muy muy rápido y relacionado un poco a las necesidades que que surgen y que se observan a partir de las colaboraciones que que comienzan digamos que un poco tarde pero que están comenzando entre las comunidades del CUDI yo creo que las colaboraciones que están bueno esta que está comenzando entre la entre la comunidad de ingeniería y la comunidad de matemáticas para realización de un software es muy adecuada dado que esta surge para resolver problemas propios generados y que se han encontrado en nuestras propias comunidades esto puede llevarnos a la evolución y a la adaptación de cada uno de esto de las metodologías que usamos en cada uno de nuestros en nuestros en nuestras instituciones a resolver problemas propios ¿sí? sabemos que existen varias tecnologías a nivel mundial y que bueno podemos traer a a usar en nuestro país pero que tienen el problema que no resuelven las necesidades locales podrían resolver algunas necesidades generales y además estas digamos tecnologías que normalmente compramos y que algunas de ellas son un poco caras así como algunas de ellas son de software libre no están hechas para evolucionar a las tendencias que la inercia nos lleva en nuestro país debemos tomar en cuenta también que las tecnologías que esperamos desarrollar y que debemos desarrollar entre la colaboración de nuestras comunidades no debe perder de vista algo bien importante y que para lo cual nuestros ingenieros físicos matemáticos y todo lo que tenemos enfrente está haciéndose formado es decir no debemos perder en cuenta el formalismo matemático ingenieril la visión del ingenio que deben tener los ingenieros la visión del razonamiento que deben tener las personas que se desarrollan en la ciencia y que hasta donde yo he visto y revisado toda la tecnología educativa que hemos trabajado y que actualmente tenemos está perdiendo un poco de vista yo creo que en estas colaboraciones que empezamos a realizar debemos tomar en cuenta estas cosas tan importantes para que nuestros ingenieros sean capaces de resolver cualquier problema que les pongamos afuera y no simplemente sean capaces de resolver aquello que alguna computadora o que alguna tecnología que han usado les pone enfrente bueno mi intervención es muy rápida y si hay algún comentario estoy aquí para escuchar muchas gracias René si es importante lo que nos estás comentando y bueno aquí en el chat me están diciendo que hay un desborde de tecnologías libres y bueno más o menos de eso platicabas que tenía que tener un rigor y precisamente en esta semana me tocó dar una plática de qué es eso de la nueva disciplina de educación para la ingeniería y lo que yo comentaba era que la profesión de la educación a la ingeniería o el grupo de gentes que se dedica a esto no es nuevo o es tan viejo como la ingeniería sin embargo la disciplina o el área de educación específica para el área de ingeniería es muy nueva prácticamente el origen de ello se remonta a los 90 la década pues antepasada y tiene que ver con que uno Estados Unidos ha perdido el liderazgo como como productor de patentes productos e ingenieros en el mundo y dos que el número de ingenieros está va a la baja son cada vez menos los muchachos interesados en estudiar ingeniería y bueno pues ese ha sido esas dos cosas han sido los motivantes que han hecho que se establezca como un área de estudio un área de investigación la enseñanza de la ingeniería o engineering education como se dice en Estados Unidos y en Europa y bueno lo que yo platicaba es que prácticamente para darle rigor a esta profesión lo que se ha dado en hacer pues es número uno establecer el rigor propio de las otras disciplinas en el área de educación establecer los mecanismos apropiados las pedagogías los mecanismos de evaluación apropiados uno de ellos la evaluación adaptativa que sea vaya que le dé un nivel de profesionalización importante a la gente que se está dedicando a la enseñanza de la ingeniería como parte de las motivantes o de los resultados de esta preocupación que hay de que con la guerra fría se ha perdido el liderazgo en Estados Unidos es la credencialización de los ingenieros a nivel global tenemos ya una movilidad de ingenieros enorme tan solo familia mía que se está yendo a Estados Unidos y viceversa gente que viene para acá a ejercer ingeniería diferentes áreas de ingeniería y eso ha orillado también a que países enteros quieran subirse al tren este de la disciplina de la educación para la ingeniería con estos métodos rigurosos a los que RENE se refiere métodos cualitativos métodos cuantitativos métodos pedagógicos métodos establecidos y estándares de enseñanza y sobre todo las nuevas competencias las famosas nuevas competencias que ahora se les ha dado en llamar o competencias suaves el énfasis de que como dice RENE que los ingenieros sean capaces de resolver cualquier tipo de problema que esté afuera que sean capaces de comunicarse todas estas inquietudes que siempre las ha habido dentro de la enseñanza de la ingeniería pero que ahora se hacen extremadamente creo que alguien abrió su micrófono voy a pedir que lo cierre a ver todo mundo checa creo que ya entonces estas nuevas la nueva era de las competencias las famosas competencias que vienen de prácticamente pues de esta movilidad y que no son nuevas siempre hemos querido que los ingenieros pues sepan comunicarse porque está comprobado que no es fácil siempre hemos querido que nuestros ingenieros sepan trabajar en equipo que es uno de los grandes desafíos en equipos multidisciplinarios tendemos a ser los ingenieros bastante monopolizadores etcétera etcétera y la manera en que los sistemas de acreditación a nivel internacional están tratando de implementar esto pues es precisamente con estos sistemas rigurosos que otras áreas como el área de educación el área de matemáticas el área de ciencias nos dan entonces ese es el pequeño comercial que les quería ayudar pero bueno antes de finalizar yo quisiera cederle la palabra también a nuestro segundo invitado internacional de Renata en Colombia no sé si todavía lo tenemos Cartagena creo que no está ya Cartagena bueno entonces ¿crees que me puedes dar un minuto? claro que sí aquí Marco de ¿cómo se llama? URED que nos está apoyando con el con los sistemas de foro me está pidiendo la palabra y se la cedo hola buenas tardes yo soy Marco Antonio Bernal nosotros estamos muy interesados en todo lo que son las tecnologías y tenemos una participación muy concurrente respecto a qué plataformas usar y cómo cómo podemos ir integrando todo lo que es el trabajo colaborativo resulta que en el 2005 nace la plataforma que está ahorita implementando el CUDI que es el Sakai que llegó a resolver todos los problemas que dejaban atrasados los sistemas más evolucionados de manejadores de cursos como el Blackboard que no llegan a ser plataformas colaborativas y todo lo que venía siendo un avance constante en en LMS se empezó a concretar con una inversión inicial de 30 millones de dólares a las universidades de Stanford Michigan MIT y a la universidad de Indiana ellos al tener un conjunto de dinero grande propusieron en lugar de crear cuatro plataformas crear una en colaboración con la condición de que esta plataforma tuviera la característica de que se hiciera libre que pudieran tener acceso en todo el mundo esto nace en el 2005 ahora en el 2010 México tiene una integración con el QDI de lo que es el Sakai esta plataforma integra herramientas asíncronas y sincronas tiene lo mismo que nos proponen los compañeros del CISESE del web conference tiene dos versiones que es el Agora y el BigBlue Button y son herramientas libres que cumplen con características de primer nivel además vienen integradas al conjunto del Sakai que contempla 50 herramientas y un proyecto que lleva tres años programando la versión que sale en el 2012 por ejemplo es un proyecto de software libre perfectamente direccionado y dirigido que nace de la educación para la educación que es lo que no cumple ninguna de las plataformas que nos ofrecen en el software licenciado las empresas tratan de cubrir aspectos educacionales y la educación se estaba quedando atrás en el desarrollo e implementación de sistemas o ves instituciones que es el caso muy común aquí en México que tratan de inventar el hilo negro y van desarrollando sus propias plataformas en mi área de trabajo que es la física tenemos una intención de colaboración desde finales de 1800 se tienen las fotos las fotos famosas de Rutherford con Einstein y tienes una colaboración en la ciencia porque no puedes darte el lujo de estar trabajando lo trabajado entonces sería muy importante que tengamos bien el concepto de tener una plataforma de herramientas integradas tenemos ya ahorita la oportunidad de trabajar con el Cudi y el Sakai y podemos estar probando ahí tienen acceso todos hay un proyecto muy bueno que tenemos ahorita que es la universidad campesina donde estamos integrando esta tecnología a la gente que muchas veces no sabe ni leer ni escribir pero el problema de de cobertura de un proyecto hacia todo el país va a ser solucionado y lo que nos comentaba el compañero del CISESE que muchas veces tenemos la tecnología pero no hay acceso no hay forma de usarlo podremos empezar a experimentarlo en este proyecto de la universidad campesina entonces yo creo que en la comunidad de ingeniería donde tenemos ya una comunidad con gente ya super capacitada porque ya el hecho de tener un estudiante en la carrera de ingeniería ya le da cualidades extras que que no no podemos pensarlo como un humano común ya tiene un nivel de preparación un nivel de estudio y ahorita la comunidad de ingeniería está despegando el proyecto del CUDI yo creo que otro comentario del CISESE respecto a la participación esta la vamos a generar en la riqueza de los proyectos o en el interés que generen las propuestas entonces en sí mi intervención es para esencialmente invitarlos a que estudien lo que es este proyecto a que yo pienso que la decisión muy atinada que la comunidad de ingeniería inaugurara esta plataforma del CUDI es un punto muy medular porque pensamos que la creatividad y el desarrollo de la comunidad de los ingenieros nos va a dar una buena una buena implementación exitosa en un trabajo colaborativo me parece muy muy importante que estudien muy bien en este proyecto y principalmente que empecemos a generar el interés para poder trabajar en colaboración porque no basta con terminar en este día del CUDI y volvernos a ver dentro de uno dos o seis meses sino que ya tenemos un espacio donde podemos empezar a generar este interés a utilizar las herramientas y la doctora Noemi podrá podrá ver cristalizados proyectos en continuidad con herramientas asíncronas o sincronizándose con su comunidad y espero que puedan disfrutar mucho la la plataforma el CUDI hace un gran esfuerzo en tener este mecanismo y ojalá se le pueda dar seguimiento y el uso para generar un buen entorno de colaboración muchas gracias gracias Marco en efecto Sakai ya lo tenemos dentro de esta plataforma ustedes pueden tener su propio espacio para los 107 usuarios que ya se están registrando pueden ver que pueden tener su espacio pueden poner sus recursos pueden hacerlo individualizarlo a su gusto y satisfacción y bueno pues este es el el puritito principio de todo esto en estos últimos 10 minutitos que nos quedan de reunión a mi me gustaría preguntarles tengo a tres asistentes me parece de politécnicas me gustaría que alguien de la de alguna de las politécnicas nos pudiera platicar como la ve como se siente tenemos a la de tenemos a la de Pachuca alguien en Pachuca que nos quiera mi tierra no quienes son los del medio los muchachos del medio saben ustedes quienes son no a ver pero unos muchachos aquí en medio un chico cuatro chicos exacto está levantando la mano de donde son puedo preguntarles los he visto muy activos son el instituto tecnológico superior de moza rica ah que bien creo que les pasé lista hace rato y todavía no entraban muchachos ustedes tienen algo que decir no sé si tengan ahí por ahí a un profesor a un responsable alguna inquietud algo que nos quieran decir pues lo que estamos haciendo es unas pruebas de nuestro equipo de videoconferencia y estamos viendo pues este como se puede tratar pues las conexiones únicamente eso unas pruebas ah muy bien muy bien muy bien pues les tengo noticias ya videoconferencias ya va de salida no no es cierto no les voy a romper su corazón pero a ver adelante sí José Núñez de la Universidad Autónoma me interesó mucho lo que se comentaba ahorita de la plataforma Sakai donde puedo encontrar información y cuál es el procedimiento para que se me dé una cuenta para explorar un poco la plataforma esa es una pregunta para Armando perdón para o para la comunidad de Kudi Martita le paso el micrófono puedes ingresar a la página de Kudi a kudi.medo.mx y ahorita encontrarás la liga del segundo diario de la comunidad de ingeniería le das click y ahí viene donde te puedes registrar y cómo puedes participar alguna dirección de correo electrónico a la que pueda a la que pueda escribir para bueno ver detalles de esto Kudi arroba kudi punto edu punto mx muchas gracias no sé si todavía está también por ahí el CISESE sí aquí seguimos sí una consulta ustedes mencionaban que bueno ha sido un reto romper paradigmas en esto del empleo de las tecnologías en la educación no sé si nos pudieran comentar alguna experiencia sobre cómo les ha ido con los docentes con la preparación de sus docentes para que usen efectivamente todos estos escenarios mira este yo creo que hay 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 ha habido experiencias de todas no definitivamente hay hay compañeros que se sienten más cómodos usando las tecnologías tradicionales y cuesta mucho trabajo que ellos este quieran involucrarse con las nuevas tecnologías no pero hay también otro grupo de compañeros este que se sienten muy cómodos con la tecnología y que han tratado en diferentes maneras y en diferentes niveles tratar de involucrar todo esto de las tecnologías un área natural ha sido desde la computación por ejemplo porque ha sido natural para ellos trabajar en todo este aspecto en nuestro departamento que es el de electrónica pues este proyecto es intenta ser una una un motivante para que varios de los cursos que estamos teniendo los transformemos en cursos que puedan complementarse no solo de forma presencial sino de forma colaborativa distancia el uso de herramientas por ejemplo varios de nosotros ya montamos nuestros cursos y los tratamos de manejar todo de forma electrónica siguiendo ejemplos por ejemplo usando el sites de google cosas así en donde todo el material de la clase todos los aspectos colaborativos los manejamos directamente en el sitio y de esa manera ya no es es una clase paperless y es de trabajo colaborativo el uso de web conference ahorita nos ha permitido usarlo como herramienta de apoyo para todo lo que son reuniones de trabajo de hecho talleres y seminarios usando el web conference y nos ha servido como una herramienta de apoyo muy interesante al final de cuentas yo creo que se trata de tratar de propiciar que la mayoría de la gente perciba las ventajas y para eso pues obviamente yo creo que este tipo de foros y este tipo de compartir experiencias ayudan muchísimo un comentario adicional en una experiencia previa con el PISIT el posgrado interinstitucional en ciencia y tecnología que se maneja en siete centros con ACID también implementamos el uso de la web conference y el uso también de otras plataformas de gestión de conocimiento que utilizan instrumentos asíncronos aquí el ejercicio fue desde desarrollar con los docentes con los con los profesores el material educativo con este nuevo enfoque de poderlo poner en línea y que sea hasta un cierto punto autodidacta entonces esta es una nueva disciplina el concepto del diseño instruccional es algo que no todos los profesores no todos los maestros no todos los docentes han tenido oportunidad de desarrollar y en particular el uso de tecnologías en las que el alumno en forma directa interactúa obliga a una preparación adicional entonces con mucha frecuencia los docentes los maestros se sienten sobrepasados por la tecnología y esto crea una situación de reticencia en otros casos como decía Enrique Pacheco ya hay una familiaridad tal que le permite con facilidad hacer la transición entonces si existe esa dualidad y como decía alguien en otra experiencia con la Universidad Autónoma de Baja California el campo está muy dividido hay quien apoya la tecnología y quien se opone también vehementemente a ella sin embargo creo que las evidencias y la facilidad la simplificación para el usuario es algo que definitivamente tiene un impacto en el uso muchas gracias muchas gracias ICS yo también voy a hacer una aportación en el último minutito de esta conferencia y bueno es que esto de la integración tecnológica es algo ya muy estudiado dentro de la área de tecnología educativa y hay diversos modelos que pueden ayudar uno de los más importantes es el de difusión de innovaciones y se trata precisamente de eso cómo hacer que elementos en diversas organizaciones incluyendo educativas por cierto de esa fue mi disertación cómo es que pueden integrar avances tecnológicos y hay un cúmulo de estrategias que se pueden utilizar desde estímulos por parte de la organización hasta identificar líderes o los famosos early adopters o los que adoptan pronto y cómo hacer que de hecho se ha estudiado que es un proceso en S más o menos una S shape cómo hacer que este proceso sea lo más sencillo y transparente y sin grandes complicaciones entonces estoy a su disposición para si quieren leer un poquito de esto se llama difusión of innovations difusión de innovaciones hay muchos estudios de cómo le han hecho en diversas partes del mundo para integrar tecnologías nuevas tecnologías no nada más en el aspecto educativo de todo tipo y en el área médica etcétera etcétera cómo romper esas esas barreras que hay en la adopción de innovaciones entonces les digo tanto a nivel personal como a nivel organización etcétera entonces ese es un tip que les paso y bueno pues si no queda otra pregunta abro el micrófono para aquellos que tengan una última pregunta y ahora sí que las demás pues tendremos que resolverlas en nuestro espacio de sacar desde la universidad católica queremos hacer una pregunta nos escuchan adelante universidad católica adelante universidad católica si bueno para el tema de los LMS aquí en la universidad estamos apostando mucho por el tema de moodle y en todo caso quisiéramos que nos si nos pueden decir una las razones por las cuales prefieren sacai sobre moodle ya que de lo que hemos estado buscando de repente muchas instituciones apuestan por apuestan por moodle adelante marco aquí les les tiene una respuesta mira yo digo que el problema en si sacai la primera diferencia es que tiene una gran inversión y tiene tiene un desarrollo en grid computing el servidor soporta por ejemplo en Stanford 500 mil usuarios en máquinas sencillas además en el proyecto inicial se integran las 50 herramientas el módulo no está identificado como un entorno de colaboración hay un micrófono abierto es probable alguien si pueden checar sus micrófonos bueno ya creo que ya bueno entonces el módulo es un el MS no es un entorno de colaboración entonces lo que es el proyecto sacai es la punta tecnológica en tecnologías educativas integra todo lo que se ha usado y lo que se ha contemplado y dio solución a las instituciones educativas para más bien la solución la crearon las mismas instituciones para su para su uso aparte de que es un proyecto en continuidad y tiene un grado de complejidad en su implementación pero ese es un problema que por ejemplo en España inició la Politécnica de Valencia en el 2006 y ahorita todas las universidades españolas tienen sacai entonces aquí el problema del sacai es un poco de elite y el problema por ejemplo si sacai lo tienen 180 universidades el módulo lo tienen 35 mil entonces es como como dar el paso de avanzada o quedarte en una tecnología con php anticuada no incluye portafolios electrónicos es es todo un grado de evolución en complejidad tecnológica el que diferencias sacai contra módulo el módulo no te va a soportar más de 10 mil usuarios ni con la máquina más grande que tengas y en Stanford tenemos por ejemplo la universidad en California hay una unión de 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 college que integra son 200 200 mil escuelas integradas en un en un servidor sacai y tiene por ejemplo en Colombia la universidad de Colombia su facultad de medicina integró la estadística nacional en salud a través de su de su plataforma sacai ellos tienen datos al día de del estado nacional de salud en Colombia entonces son son diferencias graves respecto a lo que es la tecnología en que está desarrollada y el módulo es anticuado y y queda como para alguien que quiera hacer un proyecto de dos días no agarras lo instalas y ya ya tengo mi módulo no entonces es es la diferencia de querer hacer algo bien o querer hacer algo al aventón no yo en mi punto de vista es eso no 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 si que resuelta la la respuesta si si gracias por la explicación vamos a investigar también el tema de sacai por acá que gracias pues muchas gracias a todos los asistentes con esto damos por concluido nuestro segundo día virtual de la comunidad de ingeniería los felicito muchas gracias por su participación me estoy despidiendo de la gente del chat que tampoco le gusta mucho el Moodle por cierto y bueno este hay gente que está abocando por ella a nivel básico que tal vez sea un mal necesario bueno la discusión apenas empezó entre Moodle, Sakai, etc entonces este esta es una buena oportunidad un buen estímulo para pasar al foro a los foros de CUDI yo sigo haciendo mi comercial y bueno pues las conclusiones las tendremos pronto y esperamos vernos en Liniac y no hasta dentro de un año que sería más o menos la el tercer día virtual de la comunidad de ingeniería si no nos vemos antes por supuesto nuestras ya saben nuestras reuniones de otoño y de primavera en donde por supuesto la comunidad de ingeniería tiene su lugar y sus actividades la comunidad de otoño se acaba de confirmar se ha cambiado de la ciudad de Tampico, Tamaulipas a la ciudad de Puerto Vallarta que bárbaros que fea ciudad nos va a costar mucho trabajo ir nadie va a querer ir a Puerto Vallarta y bueno la reunión de primavera que la tendremos en Colima para marzo-abril del año entrante entonces muchas gracias por su participación esperamos vernos en línea a través de Sakai y en CUDI vaya a todos bye bye gracias por vernos en el centro de la ciudad de Tampico